Ella renunció al programa La Nota Sin Filtro. Vamos con Oliver, nuestro compañero, que consiguió esta nota. A ver, Oliver, contanos. Hola, Cari Equipo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, la agarramos justo saliendo de su programa que hace acá en La Nación. Ella muy correcta, paró, frenó, nos dio la nota, que vamos a ver en unos minutos. Pero bueno, está como media cabibaja, o sea, está como triste por esta decisión que tomó. Igual lo venía planteando el 19 de marzo, como también lo comentaron. Pero lo que le preguntamos fue si el discurso que dio en la ceremonia de Martín Fierro tuvo que apresurar su salida, por ahí también su relación con Rolando Barbano, si ya estaba media tirante ahí en la radio. Y vamos a ver todo lo que ella nos dijo en esta nota, porque también dice como que da que entender que sí y que no. Pero también le preguntamos cómo está su relación actual con Rolando Barbano. Oliver, perfecto. Vamos a ver la nota, me muero de intriga, ya quiero verla, después seguimos charlando. Nota a Marina Calabro, hablan a la tarde, fíjate. Bueno, Marina, ¿cómo va? Bien, 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 acá. ¿Se conoce tu renuncia a la nota sin filtro? Sí, sí, bueno, es una decisión que venía masticando desde el acortamiento del programa. Viste que el programa duraba cuatro horas, después tres. Y bueno, eso generó un reacomodamiento. Y yo ya, oye, ¿sabés qué? Estuve revisando los mensajes con Jorge y lo habíamos empezado a hablar el 19 de marzo. Mirá, ni yo me acordaba que hacía tanto que lo habíamos hablado por primera vez. Y bueno, él en ese momento ya entendió todo y fue súper amoroso conmigo y me dijo algo hermoso, que es esto de, bueno, laburamos nueve temporadas juntos, cuando nos reencontremos a la vuelta de la esquina serán nueve temporadas más. Y ojalá que así sea. Así que, bueno, es una decisión profesional que tiene que ver con defender ese productito que fue mi columna, que era una columna con despliegue, con mucha producción y qué sé yo. Y quiero que quede esa imagen en los que la escuchaban, quiero que quede esa versión en el público. Y es eso, no tiene más secreto que esto y la nata puede dar fe y Andrea Rodríguez, nuestra productora general, puede dar fe. Y todos los que vinieron masticando esta decisión conmigo también pueden dar fe. Fueron nueve años de estar acompañándolo en el programa, de ser parte. Digo, ¿no sentís que un poco por ahí la radio te descuidó esto de acortarte un poco los tiempos, de no darte prioridad? ¿Por qué sentís...? No, 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 cero. Porque vos pensás que para un programa, un programa de cuatro horas, perder una, es perder un cuarto, ¿viste? Es mucho, no, no son diez minutos. Entonces es lógico y es la nata sin filtro, es un programa que tiene que priorizar la actualidad, la política y la economía. Así que desde el vamos se lo dije a la nata. Desde aquella primera charla del 19 de marzo le dije que lo entendía perfectamente, que no había ningún tipo de factura. No me ha dado más que alegrías la nata sin filtro. Dos Martín Fierro por una misma columna. Y además un crecimiento profesional enorme. Así que todo ganancia. El 19 de marzo es como que ya tenías tomada esa decisión, pero digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora a fines de junio? Bueno, un poco lo del Martín Fierro, el hecho de estar nominada y de querer pelear la nominación, estiró un poco los plazos. Porque bueno, cuando llegó la nominación me sorprendí, dije, viste, justo me estaba yendo y dije, pero irme ahora, viste, era como que, ¿y quién me va a votar si me fui? ¿Entendés? Y bueno, entonces dije, bueno, y si se llega a dar, que yo no pensé que lo iba a ganar, pero digo, si se llega a dar será el broche de oro. Y fue el broche de oro. ¿Tuvo un poco que ver todo ese discurso que hiciste en el Martín Fierro, la relación con Rolando? Cero, cero. Te juro por mi viejo que no. Cero. Cero, cero, cero. Y yo sé que no tengo que demostrarle a nadie nada, pero la Nata sabe, y Andrea sabe, y mis amigos saben, y por algo hoy Ángel cuando lo contó, lo contó como lo contó, porque él sabe que es una decisión estrictamente profesional. Y ahora, por ejemplo, estos días, hoy estuviste muy bien, como mucha diversión con el panel, como mucha complicidad, que por ahí estos días anteriores lo venías como un poco de caída, venías, ¿o no? No, te juro que no. Bueno, creo que no, no sé, vale tu mirada. Pero, no, no, estamos re bien, se ve al aire como se da la química en la mesa de la Nata sin filtro. Obviamente que esperando la vuelta de la Nata, todos, pero ya va a llegar porque está mejor. Y con esta decisión, con esto que se decía de que la Nata por ahí, un poco también esta de tu relación, cuando se hizo pública, ¿le molestó? Eso es todo, la verdad, mi viejo diría sober, verso. Sí, nada. ¿Y hoy cómo estás, Marina? ¿Cómo estoy qué? También, digo, más allá de profesional, digo, con Rolando, ¿cómo quedás? Miro para adelante, quiero, porque, viste, me doy cuenta que estoy mirando para atrás y vamos a empezar a mirar para adelante para seguir construyendo. Y quiero mirar para adelante. Oye, ¿esta Marina está soltera, en pareja? Sí, claro. ¿Soltera? Sí, soltera me encanta porque como que lo contrario es casada. Estoy sola. Bueno, muchísimas gracias a todos los... No, gracias, gracias. Chau, chicos. Hasta luego. ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, sí! Vamos, la queremos así para adelante. Paso de vos, veo, para adelante, porque tuvo un broche de oro y un broche de plomo en medio de otro. Yo creo que igualmente hay otra persona que está festejando la salida, no por el hecho de ponerse contento de que no participe más dentro del equipo, porque creo que es una columna fundamental, una persona fundamental, Marina, dentro del programa de la NATO, y creo que se va a sentir su ausencia, pero yo creo que está respirando un poco más liviano, Barbano. ¿Quién, Barbano? Con esta ausencia de... ¿Cómo? ¿Sí, con eso? Sí, ¿sabes por qué? Me encanta como todos se meten en la cabeza de Barbano. ¿Sabes por qué? Esperen, esperen. No habló Barbano. No lo van a ir a buscar más a la salida, no le van a preguntar tanto. Ah, se alivió. ¿Quién te dijo que no? ¿Cómo son? Tienen un sexto sentido acá, eh, para Barbano. Sí, yo hablé con Marina, pero en realidad más que contarte la charla de hoy, porque somos amigos, te quiero contar la charla que tuvimos, la cena que tuvimos los del chat paralelo, de intrusos con Marina hace un tiempo. Chat paralelo. En donde todavía no había pasado esto del Martín Fierro, pero sí ahí nos manifestó que dejaba el programa de la NATO sin filtro por esta situación, o que por lo menos tenía ganas, pero también decía que era el trabajo que más le gustaba. Espero no estar rompiendo nada con esto, con los demás trabajos de Marina, que ahora la van a mirar con cara de ¿te gusta menos venir acá? Pero no, ella disfrutaba el trabajo en la NATO sin filtro, le costaba mucho esto de irse. Tiene que ver con esto profesional, no hizo sober, como decía el padre de Marina, en cuanto a que no se está yendo por lo de Barbano. Yo sí creo que empuja un poco lo de Barbano. Igual Marina es codiciada en todos lados. ¿Quién no quiere tener a Marina Caladró? Es todoterreno Marina. Y tiene una frase de Marina, dice, a todos los medios hay que ir con una mochilita, no hay que instalarse en un camarín. Uno va hasta el día que se va y después sigue.